Igualizamos y como les decía el regidor Sergio Contreras del Partido Verde, lo hemos invitado para tocar muchos temas, hay abundancia de temas que platicar con Sergio Contreras, pero bienvenido antes que nada. No, muchísimas gracias Arnoldo, un gusto estar aquí como siempre en tu programa y saludar a todas y a todos los espectadores. Empecemos con lo que pasa en el ayuntamiento. La primera inquietud, nos llegan reportes de que no se regulariza la recolección de basura, que la gente saca su basura el día que le tocaba, que ya prendíamos todos, que ese día, tres días a la semana, y el cambio no pasa. Y ahorita que está lloviendo, pues es un desastre, ¿no? Sí, mira, obviamente, bueno, se tuvo que dar este... Dicen que unas colonias que hay que esperar, que no se... Aproximadamente eran 44 las colonias que hasta... ¿No eres corresponsable porque votaste a favor del cambio? Sí, claro, bueno, yo fui el corresponsable del cambio de las empresas, ahora le toca al CIAP el tema de la regularización y he sido yo alguien que ha estado muy directo pidiendo al CIAP y a las direcciones correspondientes que tomen todas y cada una de las quejas, sobre todo ahorita en época de lluvias, porque de por sí, bueno, es un problema de salud, pero también tenemos hoy el problema en las inundaciones, que se están tapando las cañerías por toda esta basura. Ya vimos que se pusieron una muralla china. Y protección civil tampoco ha dado muy bien el ancho en el tema de las contingencias de algunas de estas inundaciones. Yo creo que el CIAP está demostrando que no pudo con esta situación temporal porque tardó más de lo que nos dijo. Mira, lo que le pasa mucho al CIAP, y yo se lo dije en una comisión... ¿CIAP Roberto Centeno? Roberto Centeno, sí. Hablemos de nombres. Hablemos del director. Lo que pasa mucho en el tema de... Aquí hemos invitado, hemos invitado varias veces aquí, pero desde que se fue Nacho Camacho nadie atiende las cosas. Es que no hay director de comunicación social todavía. Hay un interino ahí, ¿no? Pues hay un encargado de despacho que apenas conocí esta semana. ¿Pero que cobra como Nacho Camacho, no? Pues mira, no sé si cobre como Nacho Camacho o cobre como el puesto que tiene, porque la disposición administrativa dice que hasta que no tengas el nombramiento no puedes cobrar conforme al nombramiento. Habría que verlo porque si no ahí hay una irregularidad más. Una más. Pero en el tema, yo varias veces le he dicho al director, a Roberto Centeno, que no canten números tan alegres. Te pongo el ejemplo del programa de basura que no es basura, que es para efecto de bajar lo que se entierra en el relleno sanitario. En el programa famoso, la meta eran 140 mil viviendas. ¿Cuántas toneladas de recolección? No trae ahorita el dato de las toneladas porque lo manejó por viviendas, pero decía que iba a lograr en el tema de la administración llegar a las 140 mil. En el momento que le preguntamos esto, llevábamos 18 meses de administración y llevábamos 14 mil. 10%. Yo lo que le decía es, ¿cómo en los siguientes 18 meses vas a llegar a los 140 mil? Yo creo que cuando se le pidió que en cuánto tiempo íbamos a lograr la regularización del servicio de recolección con la entrada de este programa temporal y nos dijo que 72 horas, máximo 96, creo que también puso horas muy alegres. Creo que era un tema delicado porque sale una empresa, entra un programa, pues ahora sí que como una requisa. Es decir, el municipio toma las riendas en tanto llegan las nuevas empresas o la nueva empresa. Pero paga por ello. Sí, claro. Y no debe ser... Claro, y no debería de darse. Ahora, el tema es si se logró tener la capacidad suficiente para ir a todas y cada una de las más de 150 rutas que tenemos. Parece ser que no se logró. Hemos estado con muchas quejas, redes sociales. Bueno, como tú lo dijiste, fui uno de los regidores que votó por este cambio de empresas y yo he estado también recibiendo denuncias en redes sociales haciendo la correspondiente solicitud y exigencia para que la administración pública esté atendiendo a todas. El otro día escuchaba a algún compañero que decía, bueno, es que es una o dos o tres colones. No debe haber ninguna. Es decir, si tuvimos ya la previsión de que iba a venir este cambio a través de un nuevo fallo, pues teníamos que estar preparados para esta contingencia. Claro. Bueno, a ver, otro tema. Esta investigación que es una franca realizó y donde quedó una evidencia que en el DIF, el DIF es el desarrollo integral de la familia, pero de la familia panista, porque hay muchos parientes ahí. Y parientes, ¿no? Y fíjate que hoy hacía un llamado al presidente municipal, Arnoldo. No sé si es ilegal, pero se ve muy mal. Fíjate que sobre todo si el perfil, si el perfil no es... Yo creo que... A ver, entradas recomendaciones, ¿verdad? Bueno, Daniel Campos lo dijo, ¿no? Daniel Campos creo que nos dejó muy claro lo que pasa en la administración en general cuando dice que su hermana está ahí. Porque pues es panista, ¿no? Y pues, ¿cómo no va a estar si es panista y toda su familia ha sido panista? ¿Y cuáles son los méritos? ¿No va a ir a apuntarse a él? Porque digo, creo que un millón de leones que quieren chamba o beneficio de ese tipo podrían apuntarse. Dicen que hay que imitar de tus jefes lo bueno, no lo malo. Y bueno, tenemos el caso de Diego Sinúe, que es su jefe, que también toda su familia está. Entonces yo creo que Daniel... ¿Su jefe político? Bueno, su jefe. Porque su jefe es Héctor López, ¿no? Pues esperemos que sí. Hoy le dije al presidente municipal que ya era momento de sacarle la tarjeta roja. Mira, ha pasado muchas cosas. Porque el jefe le decía que Ramírez Aldaña salva la cabeza de vaca. Pues esto es un desastre. Mira, la verdad es que la administración en tema de las titularidades de las dependencias hay mucho que hablar. Creo que pudiéramos hacer un programa inclusive especial de una cobertura dominical o sabatina. Pobres de los que nos ven para oír tanta queja del gobierno municipal. Pero la verdad es que sí estoy muy preocupado, Arnoldo. Creo que en el tema de desarrollo social hay una persona que ha demostrado no tener las capacidades ni la experiencia para hacer frente a la política social. Terminamos con lo del DIF. O sea, a ver, el DIF es una entidad noble. Es más, hoy estamos viendo con lo de Salamanca que tiene una función que cumplir. Sí, por supuesto. Hay particulares que llevan a cabo labores de acogida de niños, de menores que no están respetando la ley. El DIF tendría que supervisar eso. Y meter aquí a parientes no capacitados su primera chamba con sueldos de 20, 30 mil pesos no me parece más común. Recordarás que yo pedí la comparecencia de la directora cuando su aumento. A mí me parecía que el perfil de la directora no era el correcto para estar al frente del DIF. No tenía la trayectoria, ni siquiera las habilidades para estar a la dirigencia de un organismo que busca llegar hacia los más necesitados, cubrir a veces cuestiones que la política federal o estatal no cubren y hacer acciones de manera inmediata. Y luego también hicimos muchos señalamientos a programas muy cortos y que no se estaban realizando. El día viernes tuvimos una reunión para ver la política de niñas, niños y adolescentes que ella en sesión de ayuntamiento dijo que no se había hecho porque no le habíamos dado presupuesto al ayuntamiento. Jamás no lo pidió. Es decir, si eso lo dijo la sesión de ayuntamiento, la verdad es que ella no tuvo la capacidad de llegar y tocar la puerta del presidente del ayuntamiento y decir, oigan, necesito dinero para poder generar una política pública para la atención de niños de calle o de la calle. Incumpliendo un mandato constitucional. Por supuesto. Y además te voy a decir otra cosa. El área o la dirección o que tiene que ver esta unidad administrativa con este tema nos mencionaban que había un encargado de despacho. Es decir, ni siquiera hay alguien al frente para dirigir la política. No es hijo de nadie, sobrino de nadie, hermano de nadie. Mira, yo te voy a decir algo. Y esto creo que a veces, si eres primo, hermano, puedes ser mediáticamente importante. A lo mejor laboralmente no tienes el perfil y cumples y fuiste o ganaste la plaza por examen o por méritos, no por dedazo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar. Puedes ser la hija del presidente municipal y ser una persona muy brillante en el tema de mercadotecnia y estar en una área. Pero si eres muy brillante, puedes encontrar chamba en 200 lugares. ¿Por qué? Precisamente donde trabaja tu papá. Claro. Bueno, ahí está la parte en donde está el tema del deber ser. Porque más, y me dicen algunos panistas, ¿así lo hacía Bárbara Botello? Bueno, pues sí, y era muy criticada. Y ustedes dijeron en campaña que iban a ser diferentes. Uno es justificación. Link hacía muchas observaciones en este tema. A parte que tanto nos digan que igual que el fraude de la basura que hizo Bárbara, ahora tienen derecho ustedes a hacer uno porque así lo hizo Bárbara. Mira, yo creo que el tema de la libertad laboral es preponderante y por supuesto que todo mundo podrá trabajar en donde califique y sea. Pero por supuesto que yo creo que en el caso del DIF debemos de buscar gente con buenos perfiles. Gente que con sus credenciales garantice que el trabajo se está haciendo. Y para empezar, independientemente de todas las personas que pueden estar ahí trabajando por algún parentesco, yo empezaría por Cristina. Para mí Cristina no ha tenido las capacidades de dirigir esta noble institución a lo que necesita esta ciudad. ¿Está ahí por ser hermana de Diego Sino Rodríguez? Pues yo no le vería otra razón. ¿O por ser hija de Javier Rodríguez? Porque al final del camino el sueldo que se puso es un sueldo que es casi el sueldo del alcalde en cuestión de nómina. Pero se lo bajó, ¿no? Renunció a él, pero la pregunta es, pues sigue costándole. Porque lo está destinando a otro lado, pero al final sigue costando como sueldo. Ya comprobaron que sí se va a ir a otro lado. Y esperemos, pues eso es, es cuestión de que el alcalde le pida esa transparencia. Porque creo que no debemos olvidar que el alcalde es el titular del ayuntamiento y el obligado a que los acuerdos se cumplan. Mira, hoy teníamos un tema de acuerdos que Daniel tenía que cumplir y no lo hizo. Vamos a pasar a eso, ¿no? O sea, DIF con problemas, DIF política social. De alguna manera asistencial. Desarrollo social. Danielito Campos ha envuelto también en muchos escándalitos. Bueno, hoy... El principal de ellos es que dice que trabaja para el PAN. No para la ciudad de León ni para los habitantes de León. Es muy serio. Y está terrible. Porque ¿cuántos panistas hay afiliados en León? No pasan de 3 mil o 4 mil máximo. Y hay un millón y medio de habitantes. ¿Por qué va a trabajar para el PAN? Que trabaje para los leoneses, ¿no? Mira, es como si yo dijera que como regidor del Verde solo voy a trabajar para las 30 mil personas que votaron por mí por el Verde. Vamos, sería inadmisible. Se tiene que trabajar por el millón 600 mil habitantes y por todas aquellas necesidades que se tengan. Vean, creo que el tema de los colores solamente nos debe importar tres meses de elecciones. Después nos convertimos en representantes de todas y todos. Les caigamos bien o no les caigamos bien. ¿Y la política social está cumpliendo objetivos? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, aparte de todo, ¿le va a ir mal al PAN con Daniel? Mira, además el tema de los programas que nos presenta. Pasó un tema de estufas. Que, bueno, viene dentro de la política nacional para hacer baja de indicadores. Resulta que él no tenía ni idea de por qué no estaba pidiendo las estufas, ni para qué momentos, ni cuáles eran los puntos o objetivos a cubrir. Luego nos pidió unos kits para entregarle a comités de colonos para hacer el servicio de jardinería. Y la pregunta es, bueno, ¿y ahora dónde está Parques y Jardines? Entonces, ¿para qué le vamos a dar los kits a los comités de colonos? Si Parques y Jardines está funcionando o no está funcionando. Si va a ser para que coadyuven. Nunca nos explicó nada absolutamente. Entonces, yo creo que necesitamos una persona en la Dirección de Desarrollo Social y Humano con tus capacidades. Mira, se hablaban de 500 kits aproximadamente. En cuanto a los comités de colonos, hablábamos de que había aproximadamente 900 comités de colonos hasta la última información que nos dio él, que se habían ya convalidado y estructurado. Y la pregunta es, ¿a quién se los va a dar? Te pongo el caso de las estufas. Él dice que se le va a dar a 15 colonias estufas de una manera prioritaria. Eso dice la primera vez. Y la segunda vez... ¿Estufas de qué tipo de gas? Estufas, estufas sí. Estufas para mejorar y que no estén trabajando con comales y se ahorra el tema... ¿Y les van a dar luego dinero para el gas? A ver, es que son de las preguntas que no nos respondió y que le hicimos. Inclusive aquí no nada más fui yo o que digan el de la oposición. Todo el comité de adquisiciones, incluyendo rojos, verdes y azules, les hicimos la observación de que no estábamos satisfechos con las explicaciones. Y luego me manda una ficha donde dice, estrategias por definir. Y le digo, a ver, Daniel, yo ya no te entendí. Primero me mandas una serie de características y colonias y luego en otra ficha me dices que estás por definir zonas de ataque y indicadores. ¿Para qué pediste, López? A ver, vamos, la ciudad de León, Guanajuato merece funcionarios que tengan la capacidad de hacer frente a la problemática. No podemos equivocarnos en cosas tan absurdas como en una ficha. ¿Héctor López le llamó la atención después de estas equivocaciones? Pues mira, una primera vez él se comprometió a llamarle la atención, Arnoldo, y Daniel declaró inclusive a tu medio que el alcalde nunca le había dicho nada. Hoy se lo dijimos nuevamente y hoy le pedí que después de seis acciones muy contundentes el presidente municipal ya le sacaba la tarjeta roja. ¿Ves que Héctor es mucho de las amarillas y las rojas? Pues bueno, que saque esta roja, ¿no? Despidió al director de educación. Vuelvo a ver el video como en el fútbol y que ya ha decidido sacar la roja. Sí, pero a ver, despidió al de educación y no supimos por qué. No teníamos elementos fuertes, fuertes para que lo hubiera despedido. Hoy hay elementos contundentes para que despida Daniel Campos y ahí sigue. Bueno, a Nacho Comacho no lo despidió, se fue solito. Oye, a ver, temas, temas, temas. Hoy en Nación de Ayuntamientos se discutía el asunto del molino al que se le va a regalar una millonada de pesos condonándole muchos de los compromisos previos con las administraciones anteriores y en cambio a los vendedores de artesanías y de objetos que están en las estaciones del CID, en la calle, de etnias de otros estados del país, les siguen cobrando, no quieren condonarles el pago. O sea, a los ricos todo y a los pobres nada. Bueno, esto no es la primera... Es como cuando mandaron a la oficina de los adultos mayores al último rincón de Mariano Escobedo que no pueden ni llegarse, creo que no hay ni ruta del urbano. Este es un tema... Es mucha insensibilidad, ¿no? Sí, es un gobierno insensible y en ocasiones me pareciera intolerante. Y no es la primera vez que pasa que se dan concesiones millonarias a particulares y a otros particulares que se encuentran dentro de grupos marginados y vulnerables. Entonces, no hay la disposición de poder llegar a acuerdos inmediatos. El alcalde mandó este tema a revisar a 30 días. Yo pedía que hoy pudiéramos resolver el que se generara un beneficio directo a los artesanos indígenas que no hacen del comercio su actividad prioritaria, sino también la difusión de su cultura, que para ellos es muy importante. Pero bueno, Arnoldo, yo creo que nos hemos encontrado en este caso, pasó con lo del Club León, pasó con el transporte. No quieres que trate bien a tus migrantes en Estados Unidos y tú no tratas bien a los migrantes internos en México. Alguna vez en un viaje a Costa Rica me decía el alto comisionado para Centroamérica y México que los mexicanos siempre vemos la paja en el ojo ajeno. Hacemos señalamientos muy fuertes, pero no vemos la atención que damos en nuestras políticas migratorias y de derechos humanos. Yo creo que pasa aquí lo mismo. Estos empresarios que hoy gobiernan no les gustan los pobres porque afean la ciudad. A ver, pero están ahí para gobernar. Afean más la ciudad del Zapal. Bueno, mira, la verdad, claro. Y las 400 obras nos están generando una problemática. Yo platicaba con los indígenas al término de la comisión de la asociación de ayuntamiento. ¿Representados por la asociación Loyola? Estaban varios de ellos. Eran tanto algunos que pertenecían al consejo consultivo, algunos que estaban en la asociación Loyola, y otros que se han estado llegando a la ciudad de manera aislada en los últimos meses. Y lo que decían es que, pues, vamos, veían un gobierno insensible, un gobierno que no se preocupaba por los más necesitados. La regidora Anita Esquivel, a la cual respeto mucho, decía que ella estaba trabajando desde hace tiempo este proyecto para darles una atención inmediata. Llevamos 21 meses de administración. No me vengan con que estamos trabajando y para diseñar una estrategia muy padre y muy bonita cuando esta administración está ya más cercana a terminar que a generar unas nuevas políticas públicas. Si hoy no atendemos las cosas de manera prioritaria, Arnoldo, ya se nos fue la administración. A ver, bueno, terminamos el tema municipal, ¿te parece? Porque quiero también, me interesa mucho platicar contigo de esta campaña que a todas luces es exitosísima. Dicen que cuando se habla de una campaña de publicidad en otros medios, pues funciona. Y creo que la campaña del Verde, utilizando las estrofas de José Alfredo Jiménez, sobre inseguridad, sobre contaminación, sobre diversos temas, pues está muy comentada y ha generado todo tipo de reacciones. Creo que hasta una demanda ya, con caminos de Guanajuato. Que me imagino que es dominio público, ¿verdad? Ya no tienen que pagar derechos. Sí, no, bueno, es dominio público, pero... ¿Qué buscó el Verde con esto? ¿Hacer escándalo? No, por supuesto que no. El Verde buscó ser lo que tiene que ser como partido de oposición, una voz de denuncia cuando vemos que las cosas no están bien. Yo creo que hubo una campaña anterior cuando sacábamos paisajes y momentos muy importantes de la historia de Guanajuato y ahí nadie se quejó porque alabábamos al Estado desde el punto de vista cultural, artístico, y hoy lo que estamos haciendo es señalando concretamente la política fallida del Estado en materia de seguridad. Creo que nuestra obligación como partido político es el señalar aquellas cosas que la misma autoridad no quiere hacer por sus razones tendrá. Yo creo que en el tema de seguridad todos los ciudadanos guanajuatenses estamos teniendo la percepción y la vivencia de hechos muy lamentables en todo el Estado. Y el Verde analizó mucho esta campaña para hacer este llamado al gobierno, hacer este llamado a Guanajuato, de que hay datos fríos, datos duros, datos reales, en los cuales hoy estamos padeciendo de una inseguridad que en Guanajuato no habíamos vivido, Arnoldo, y que hagamos esta conciencia y que tampoco nos parezca normal el que tengamos la situación de homicidios constantes. El otro día estaba yo en un restaurante y le preguntaba a uno de los meseros si le parecía que el León era seguro. Y me dice, claro que no, pero ya no quiero leer los periódicos porque se matan los malos. A ver, creo que la estrategia de gobierno del Estado fue una estrategia de generar una total insensibilidad hacia lo que está pasando. Creo que los guanajuatenses debemos tener una sensación clara de que estamos viviendo un Estado en el cual las políticas públicas en materia de seguridad no han dado resultados. Tendrías que actualizar porque esta cifra ya se superó. Sí, bueno, día a día tenemos estos aumentos. Y yo creo que el partido también está haciendo uso de lo que debe hacer una oposición responsable y es hacer señalamientos que el gobierno no hace. Le escaló muchísimo en Salamanca. Se sienten muy ofendidos. Creo que les preocupa más esto espectacular que el aire contaminado que respiran. Es el que afecta al turismo. El Partido Verde en el tema de Salamanca ha sido crítico y ha sido propositivo desde hace muchísimos años, desde que el partido está en Guanajuato. No olvidemos que hubo una comisión especial, una comisión especial en la legislatura número 59 para tratar el tema de la contaminación de Salamanca. Una comisión que fue propuesta por los entonces legisladores Daniel Olaf y Luis Camarena en Paz Descanse y que él denunciaba cada sesión de Congreso que esa comisión no sesionaba y ponía el número de días de no sesionar. Entonces, a ver, y el que sí ha sido el mismo gobierno es el PAN, tanto en lo federal como en lo local. Por lo tanto, quiere decir que no ha habido una atención concreta por parte de los panistas en el tema de la contaminación de Salamanca y por supuesto que es un tema que a los almantinos les duele día a día. Y bueno, han sido muy pocos los que han hecho esta crítica. Y yo creo que el Partido Verde está siendo la voz de los guanajotenses. Las reacciones en su mayoría han sido de apoyo y de respaldo a que tenemos que decir lo que pasa y no ocultarlo. ¿Hay un intento de censura? ¿Ustedes lo sienten así? ¿Contra quienes quieren que esta campaña se baje? Pues mira, yo esperaría que el gobierno del Estado siga siendo un gobierno abierto, un gobierno que tenga la apertura a que la libertad de expresión debe ser garantizado a todas y todos los guanajotenses, así como a todas las instituciones públicas y privadas, inclusive a los partidos políticos. Creo que tenemos como partido el derecho de expresar cuando las cosas no están mal y también cuando las cosas están bien. Hoy, por ejemplo, hoy en sesión de ayuntamiento aprobé, di mi voto a favor de los 15 millones para el cuartel de Irapuato. Yo no estaba de acuerdo, Arnoldo, de que el municipio de León tuviera que destinar 15 millones de pesos de su presupuesto para el Estado y la Federación cuando ellos tienen muchísimo más recursos. Pero los representantes del Partido Verde, en este gobierno de Miguel Márquez que está por terminar, hemos apoyado todo lo que nos ha pedido en presupuesto y en iniciativas. Cuando fui diputado, se le aprobó y se le dio el voto de confianza en Escudo, que hoy es un programa fallido y que ahí está la auditoría que han propuesto las diputadas y el diputado del Verde para que se revise si realmente ha tenido el éxito que nos prometieron y que hemos visto que no es así. No hay éxito por ningún lado. Más bien ahora hay que investigar las causas del fracaso. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es trabajar muy fuerte para hacer un frente común, un llamado social en el tema de la seguridad. Escuchaba a especialistas en la materia que decían que la inseguridad no se busca con la seguridad, se busca con la convivencia social, se busca con las estadísticas, se busca con la inteligencia, se busca con el trabajo de todas y todos. Y creo que comunicadores, políticos, sociedad civil organizada, empresarios, tenemos que juntarnos en este llamado social para que gobierno del Estado, federación y municipios trabajemos de la mano en hacer frente a esta ola de violencia que está viviendo nuestro Estado. Bueno, lo dejamos aquí, ¿te parece? Me parece. Y de política más electoral hablamos después. Me parece muy bien. Que se acercan otros tiempos. Por supuesto, claro que sí, Arnoldo. Muchísimas gracias. No, ofrece. Sergio Contreras, que nunca se queda con nada y que dice las cosas como las piensa, aquí el regidor del Partido Verde en León, Guanajuato, en Zona Franca para ustedes. Regresa un momento, temas de educación. Gracias. 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 Gracias.